Etel Pozo comparte fotos oficiales de su matrimonio con Julián Alexander, por fin marido y mujer. Etel Pozo y Julián Alexander son oficialmente esposos. La pareja contrajó matrimonio el último 11 de septiembre en una romántica velada en la Hacienda La Colorada, en Pachacamac. La hija de Gisela Valcarcel no esperó más para compartir fotos oficiales de este momento. A través de su cuenta de Instagram, Etel Pozo le dedicó un emotivo mensaje al medio hermano de la productora Michelle Alexander, asegurándole que desde hoy inician una nueva familia. Comparto con ustedes la felicidad que sentimos hoy al dar inicio a nuestra nueva familia. Estamos llenos de amor y sobre todo de agradecimiento a Dios por lo que hace en nuestras vidas. Por fin marido y mujer, escribió. Pese a que Etel Pozo compartió un comunicado señalando que no iba a brindar declaraciones. Por respeto a la privacidad de sus invitados a su matrimonio con Julián Alexander, sus invitados terminaron publicando todos los íntimos momentos del evento. Este fue el caso de Brunella Horna, Natalie Bertis y la conductora radial Gachi Rivero. No pudieron contener su emoción y compartieron imágenes de algunas escenas más especiales del matrimonio. ¡Gracias! 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 No te pierdas de nuestro próximo contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.